Ella Eres la ilusión de mi vida Eres la luz que alumbra mi ser Triste sería el día en que tú te marcharas Sin ti no viviría más Eres la ilusión de mi vida Eres la luz que alumbra mi ser Triste sería el día en que tú te marcharas Sin ti no viviría más Eres la ilusión de mi vida Eres la luz que alumbra mi ser Triste sería el día en que tú te marcharas Sin ti no viviría más Oye negrita linda Tú eres toda mi vida No me dejes cariño No te quiero perder Oye negrita linda Tú eres toda mi vida No me dejes cariño No te quiero perder ¿Qué dice caballero? ¡Caballero! Oye negrita linda Oye negrita linda Tú eres toda mi vida No me dejes cariño No te quiero perder Oye negrita linda Oye negrita linda Tú eres toda mi vida No me dejes cariño No te quiero perder No te quiero perder No te quiero perder ¡Suscríbete! Hoy que no estás me haces falta Es pero ansioso tu llamada El tiempo se pasa y tú no me hablas Quiero escucharte, sin ti no soy nada No sabes cuánto te extraño Regresa, no me hagas más daño Pasan los días, pasan las horas Sin regresas mi corazón llora Ven que te amo Como jamás había amado Con tanta ansiedad Quiero besarte una vez más Ven, dame tu cuerpo No tardes más Regresa a mí Me haces falta Sabes Donde quiera que te encuentres Y lo que escuches Necesito que me ames Me haces falta Mucha falta Me haces falta Me haces falta Regresa a mí Regresa a mí Me haces falta Regresa a mí Son los celos que tiene Miguel Los que ya le han cansado a Isabel Y es la forma de ser de Isabel Lo que ya no soporta Miguel Miguel e Isabel Perdieron su amor Miguel e Isabel Ya juntos no están Ella vive pensando en Miguel Quien se muere por ver a Isabel Ella piensa que hay otra Isabel Y él se cree que hay otro Miguel Miguel e Isabel Perdieron su amor Miguel e Isabel Ya juntos no están Se ha marchado muy lejos Miguel Por su orgullo ha perdido a Isabel Y muy sola ha quedado Isabel Por no haber perdonado a Miguel Sabrosito caballero 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 Ella 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 Miguel e Isabel Perdieron su amor Miguel e Isabel Ya juntos no están Se ha marchado muy lejos Miguel Por su orgullo ha perdido a Isabel Y muy sola ha quedado Isabel Por no haber perdonado a Miguel Sabrosito caballero Sabrosito caballero Música Miguel e Isabel perdieron su amor Miguel e Isabel ya juntos no están Miguel e Isabel perdieron su amor Miguel e Isabel ya juntos no están Música 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 Esa es mi tierra y ahí nací Soy maracucha de corazón Hasta la villa voy a pasar Y a mi chiquita voy a besar Música Si usted no ha ido a mi maracaibo Usted no sabe lo que se pierde Mi maracaibo que lindo está Maracaibo, maracaibo, maracaibo mío Pasando el puente del río Ligón Maracaibo me voy A la güerita voy a pasar Maracaibo me voy Y a mis amigos a saludar Maracaibo me voy Un buen abrazo les quiero dar Maracaibo me voy Mi maracaibo que lindo está Maracaibo me voy Salamillero de corazón Maracaibo me voy Yo no me olvido de la pomona Maracaibo me voy Maracaibo me voy Salamillero de corazón Maracaibo me voy 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 Pasando el puente del río Ligón Maracaibo me voy A la güerita voy a pasar Maracaibo me voy Y a mis amigos a saludar Maracaibo me voy Un buen abrazo les quiero dar Maracaibo me voy Maracaibo que lindo está Maracaibo me voy Salamillero de corazón Maracaibo me voy Yo no me olvido de la pomona Maracaibo me voy Mi maracaibo que lindo está Maracaibo me voy Pasando el puente del río Ligón Maracaibo me voy A la güerita voy a pasar Maracaibo me voy Y a mis amigos a saludar Maracaibo me voy Maracaibo, Maracaibo, Maracaibo mío Maracaibo me voy Yo no me olvido de la pomona Maracaibo me voy Oh Jesús, ante el altar Mi amor llorando está Mi amor llorando está Sabes bien Sabes bien Que no es feliz Espera un poco más No la dejes mentir No permitas Señor que se case Por ella y por mi Te rezaré toda mi vida A cambio de este gran amor Es una niña y no es culpable De lo que quieren sus padres Al vender su corazón Te rezaré toda mi vida Te rezaré toda mi vida A cambio de este gran amor Te alimentamos de esperanza Poniendo en ti la confianza Por un milagro de amor Oh Jesús, ante el altar Mi amor llorando está Mi amor llorando está Te rezaré toda mi vida Maracaibo me va Amor Que no veí Eso es lo que he leído Mi amor llorando está Ya me voy Tu rezaré todo el plan Mi amor llorando está Mi amor llorando Mi amor llorando está Y me voy Mi amor llorando está Música Te rezaré toda mi vida A cambio de este gran amor Es una niña y no es culpable De lo que quieren sus padres Al vender su corazón Te rezaré toda mi vida A cambio de este gran amor Te alimentamos de esperanza Poniendo en ti la confianza Por un milagro de amor Música Capriciosa Maria Capriciosa Maria Capriciosa Maria Capriciosa Maria Capriciosa Maria lo repitas, estoy recogiendo las cosas precisas para irme a un té, un par de pijamas, jabón, zapatillas, un par de camisas para no volver, ahora me voy, no me lo repitas, también me he cansado de tantas mentiras, de no serte fiel, aquí en esta bolsa me cabe la vida, con ella a la espalda, soy libre otra vez, el día que puedas, me mandas con alguien, las cosas que ahora pudiera olvidar, el libro de versos que yo te leía, los días felices que no volverán, el día que puedas, me mandas con alguien, las cosas queridas de mi propiedad, las cosas comunes, las tiras al aire, que vuelen sin rumbo, que no duelan más, nunca más. El día que puedas, me mandas con alguien, las cosas que ahora pudiera olvidar, el libro de versos que yo te leía, los días felices que no volverán, el día que puedas, me mandas con alguien, las cosas queridas de mi propiedad, las cosas comunes, las tiras al aire, que vuelen sin rumbo, que no duelan más, nunca más. Quiero dormir cansado, para no pensar en ti, quiero dormir profundamente, y no despertar llorando, con la pena de no verte, quiero dormir cansado, y no despertar jamás, quiero dormir eternamente, porque estoy enamorado, y ese amor no me comprende. Durmiendo vivir durmiendo, soñando vivir durmiendo, soñando vivir soñando, hasta que tú regreses, y te entregues en mis brazos, prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando, hasta que tú comprendas, que yo sigo enamorado. Durmiendo vivir durmiendo, soñando vivir soñando, Hasta que tú regreses y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas que yo sigo enamorado Si ves una flor marchitar en el suelo Es mi corazón que se muere de senos Aquel gorrión que suspira en el árbol Es mi alma que llora si no le haces caso Si ves por el cielo una blanca paloma Es mi vida y mi voz que te van a decir Lo que yo te quiero Esta triste guitarra que suena y suena sola en la noche Es mi voz que te dice no me abandones, no me abandones Esta triste guitarra que llora y llora mientras tú duermes Es mi alma que quiere volver a verte Volver a verte Esta triste guitarra que suena y suena Esta triste guitarra que suena y suena y suena loading Esta triste guitarra que suena y suena y suena y suenaede Es mi voz que te dice no me abandones, no me abandones Esta triste guitarra que suena y saluda y suena y suena y suena Mientras tú duermes es mi alma que quiere volver a verte, volver a verte Yo era feliz contigo, vida mía Tú eras principio y fin De mi alegría yo te creía fiel Como la luna que acude a protegernos Cada día yo era feliz contigo, vida mía Tú eras mi perro fiel, yo era tu guía Hasta que desperté de mi locura Y pude comprender que me mentías Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Hasta me aliento ya, me sabe ayer, me sabe ayer Mira mi cuerpo como se quiebra Mira mis lágrimas como no cesan por ti Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí De humo fue tu amor y de papel, y de papel Mira mis sueños como se queman Mira mis lágrimas como no cesan por ti Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Dentro de mí, dentro de mí Hasta me aliento ya, me sabe ayer, me sabe ayer Mira mi cuerpo como no cesan por ti Mira mi cuerpo como se quiebra Mira mis lágrimas como no cesan por ti Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí De humo fue tu amor y de papel, y de papel Mira mis sueños como se queman Mira mis lágrimas como no cesan por ti Sí, era bella Sí, era muy bella Sí, 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 era muy bella Y era orgullosa como la hierba Y me fingía un amor que jamás lo sentía de velas Solo quería sentirse halagada Y oír que era bella Bella, bella, insoportablemente Bella, 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 bella Inaguantablemente Bella, 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 insoportablemente Bella, 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 bella Inaguantablemente Bella, 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 bella Bella, 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 bella Sí, era bella Sí, era bella Sí, era muy bella Pero vacía Era tan fría Que al abrazarla pensaba que estaba abrazando una piedra Sí, 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 era bella Sí, 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 era muy bella Para mirarla Para adorarla Para cuidarla igual que se cuide la cosa más tierna Para decir que uno tiene guardada una cosa muy bella Bella, bella, insoportablemente Bella, 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 bella Inaguantablemente Bella, 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 bella Bella, 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 bella Inaguantablemente Bella, 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 bella Bella, bella, bella Caprichosa María Caprichosa María Caprichosa María Caprichosa María Pareces una nena Oh, 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 nena La tarde nos espera Oh, 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 nena Me siento triste Porque algún día Te alejarás Me quedo triste Porque ya nunca Regresarás Pareces una nena Oh, 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 nena La tarde nos espera Oh, 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 nena Pareces una nena Oh, 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 nena Oh, 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 nena La tarde nos espera Oh, 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 nena Me siento triste porque algún día te alejarás Me quedo triste porque ya nunca regresarás Pareces una nena, oh nena La tarde nos espera, oh nena Pareces una nena, oh nena La tarde nos espera, oh nena Oh nena Ella, ella Las horas más lindas las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuánto yo te quise y cuánto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Que era lo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esta noche Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme la luna y te la bajaré Cuánto yo te quise y cuánto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y has sido para mí el amor Un regalo más lindo que me ha dado Dios Gracias por ver el video Estoy angustiado Desesperado Arrepentido no sé Cómo pude fallar Todo ha pasado Todo está claro El sueño de amor que viví Solo me hizo llorar Y ahora no sé Pregunta que cuando tu amor Me podrá perdonar Estaba soñando No lo entendía Al corazón en amor No se fue de mal 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 Y ahora no sé Y ahora no sé Pregunta que cuando tu amor Me podrá perdonar Me podrá perdonar Y ahora no sé Cómo voy a lograr Que regreses Mi vida se ha vuelto Mi vida se ha vuelto Un infierno Y no puedo más Solo mi voz se levanta Cuánta entre todo el silencio No te vayas No te vayas por favor Porque si te vas yo muero Cuando cerrará la herida que tú le dejas a mi corazón Yo te juro corazón Que te quise con el alma Pero tú por tus caprichos nunca supiste cuánto te quise Pero si te vas a ir Espero que nunca vuelvas No quiero nada de ti Ahora no me haces falta Todo ese amor te daba Pero tú no lo quisiste Ahora ya no queda nada Ese amor ya lo perdiste Yo te juro corazón Que te quise con el alma Pero tú por tus caprichos nunca supiste cuánto te quise Pero si te vas a ir Espero que nunca vuelvas No quiero nada de ti Ahora no me haces falta Todo ese amor te daba Pero tú no lo quisiste Ahora ya no queda nada Ese amor ya lo perdiste Pero si te vas a ir Espero que nunca vuelvas Espero que nunca vuelvas Espero que nunca vuelvas No quiero nada de ti No quiero nada de ti Ahora ya no queda nada Ahora ya no queda nada Ahora ya no queda nada Ese amor Ya lo perdiste No quiero nada de ti Solo, sin tu cariño voy caminando Voy caminando y no sé qué hacer Ni el cielo me contesta Cuando pregunto por ti mujer No he podido olvidarte desde la noche Desde la noche en que te perdí Sombras de duda y celo Solo me envuelve pensando en ti Deja que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Siempre Siempre Estoy dormido Sueño que vamos Los dos muy juntos En un cielo azul Pero Cuando despierto El cielo es rojo Me faltas Me faltas tú Aunque yo sea culpable De aquella triste De aquella triste Separación Vuelve 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 Por Dios mi cielo Vuelve a quererme Vuelve mi amor Deja Que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve Vuelve otra vez Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer De aquel ayer Empeñe Empeñe Pasab pozy No, no, no Tú llegaste a mí cuando me voy Eres luz de abril, yo tarde gris Eres juventud, amor, calor, fulgor de sol Trajiste a mí tu juventud cuando me voy Entre candilejas te adoré Entre candilejas yo te amé La felicidad que diste a mí vivir se fue No volverá nunca jamás Lo sé muy bien Música Entre candilejas te adoré Entre candilejas yo te amé La felicidad que diste a mí vivir se fue No volverá nunca jamás Lo sé muy bien Música Entre candilejas te adoré Entre candilejas yo te amé La felicidad que diste a mí vivir se fue No volverá nunca jamás Lo sé muy bien Entre candilejas te adoré Entre candilejas yo te amé La felicidad que adoré La felicidad que diste a mí vivir se fue No volverá nunca jamás Lo sé muy bien La felicidad que te adoré La felicidad que diste a mí vivir se fue No volverá nunca jamás La felicidad que diste a mí vivir se fue No volverá nunca jamás Lo sé muy bien El hotel a la bola Mira pelotero que se para en la bola Que se vuelva a parar Que se para otra vez Que se vuelva a parar Que se para otra vez Que se pare tres veces ¿Qué estás compadre? La historia de Juanita Manzamo La reina del placer Una noche de placer Entre cumbia y acordeón Ahí se murió Juana Manzano En la rueda del cumbión Se apagó su corazón Y las gaitas se callaron Era la mujer más bella Reina del placer La llamaban la palmera Reina del placer Y dicen que su calle Reina del placer A los hombres se brujaba Reina del placer Y ahora todo el mundo dice Reina del placer Se murió Juana Manzano Reina del placer Con la luna entristecida Reina del placer Las estrellas se apagaron Reina del placer ¡Sabrosito, sabrosito! Era la mujer más bella Reina del placer La llamaban la palmera Reina del placer Y dicen que su cabella Reina del placer A los hombres se brujaba Reina del placer Y ahora todo el mundo dice Reina del placer Se murió Juana Manzano Reina del placer Con la luna entristecida Reina del placer Las estrellas se apagaron Reina del placer Y esto es para que tú lo goces Mi negra ¡Sabrosito! Otorrista corre Que te coge el gavilán Otorrista corre Que te coge el gavilán Y como 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 te coge el gavilán Corre que el gavilón anda suelto Corre cotorrita, cotorra, busca tu hueco Corre cotorrita, cotorra, busca tu hueco Cotorra, busca tu hueco Cotorra, busca tu hueco Cotorra, busca tu hueco Dice Dice caballero Caballero ¡Eh! ¡Eh! ¡Sabrosito! Una noche que yo estaba En una fiesta sabrosa Observé que me miraba Una negra candorosa Observé que me miraba Una negra candorosa Todos me decían así ¡Oye! ¡Síguela! Que te está mirando Todos me decían así ¡Oye! ¡Síguela! Te está vacilando ¡Síguela compadre! ¡Síguela! Pero síguela que te está mirando ¡Eso! Una noche que yo estaba En una fiesta sabrosa Observé que me miraba Una negra candorosa Observé que me miraba Una negra candorosa Todos me decían así ¡Síguela! ¡Síguela! Que te está mirando Todos me decían así ¡Síguela! Te está vacilando Oye! 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 Cuando al guarde que yo voy siempre lo hago entusiasmado Porque me gusta bailar el nuevo ritmo del jalao A mí me gusta gozar con un conjunto bien ritmado Y a la chamaca ligar con este ritmo del jalao Bailemos todos en jalao Con un conjunto bien ritmado Bailemos todos en jalao De frente o de medio lado Bailemos todos en jalao Porque es un ritmo sabrosón Bailemos todos en jalao Que pone vida al corazón Dice Jala jalaito, jala jalaito Dice, dice Bailemos todos en jalao Con un conjunto bien ritmado Bailemos todos en jalao De frente o de medio lado Bailemos todos en jalao Porque es un ritmo sabrosón Bailemos todos en jalao Que pone vida al corazón El dinero y la mujer Son amigos de verdad Cuando a uno se le acaba Enseguidita se va Aunque me digan que sí Yo siempre digo que no Entre el diablo y la mujer Tienen un pacto entre sí Entre el diablo y la mujer Tienen un pacto entre sí Claro que sí compadre, claro que sí Y si una mujer te engañó No la vuelvas a buscar Si una mujer te engañó No la vuelvas a buscar Pues te volverá a engañar De seguro le gustó Pues te volverá a engañar De seguro le gustó ¡Suscríbete al canal! El notario la bola ¡Suscríbete al canal! Mira pelotero que separe la bola Que se vuelva a parar Que se para otra vez Que se vuelva a parar Que se para otra vez Que se pare tres veces Pero que siga la bola Ba-ki-ba-ki-ri-ba, ba-ki-ba-ki-ri-ba Ba-ki-ba-ki-ri-ba, ba-ki-ba-ki-ri-ba Ba-ki-ba-ki-ri-ba, ba-ki-ba-ki-ri-ba